Hola, muy buenas. Pues estaré con ustedes muy pronto y analizaré desde aquí, desde Miami, con ustedes, la situación de Estados Unidos. Muy tristemente, lo que parece ser el gran triunfo del marxismo cultural, el gran triunfo de la Escuela de Frankfurt, que fue detenida y fue retrasada por cuatro años del gobierno de Trump, pero que aparentemente ahora va a ser el triunfo total y absoluto de la Escuela de Frankfurt. Voy a analizar eso y otros temas con ustedes muy pronto. Muchísimas gracias. Hola. Lo que se está viviendo en Estados Unidos en estos días es lo que lamentablemente se viene viviendo en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos se vivió un fraude electoral, no se pudo terminar de comprobar, asumió Biden, la gente se autoconvocó para apoyar a su presidente Trump y lo hicieron quedar como un acto golpista, ya que hubo gente infiltrada que cometió actos horribles de violencia. Luchemos por la verdad. Te pido que no te pierdas nuestro próximo encuentro, Familia, Vida y Libertad, sobre la situación de Estados Unidos. Toda la verdad. Estará la abogada María Herrera, la periodista Vanessa Vallejo y Donia Ledo. Pedro Mejías de Autofamilia y yo te esperamos por el Facebook Live de la Agencia Católica de Noticias de este pueblo. No te lo pierdas. Gracias. 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 Gracias.